hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal por unas monedas hoy les haré ver esta moneda medalla porque moneda medalla más que todo una medalla porque no existió una moneda oficial de este personaje ya que en esos tiempos sólo podía ser representada por la figura del rey que en ese tiempo era victor es manuel es tercero aunque si donde lo compré en el mercado del usado han puesto acá moneta conmemorativa pero más que todo es una medalla ok la saco para verla al interno ok está escrito benito mussolini 1883 1983 centenario del nacimiento centenario de la nashita vemos la figura de mussolini el apellido aquí un solini y el año escrito en romanos 1943 esta moneda tiene aparte de este año 1943 que representa prácticamente el año de de prácticamente nacimiento del partido tiene otras otras fechas acá también acá arriba tiene 1918 en la parte de aquí y en la parte de abajo 1928 que sinceramente me gustaría saber por qué he tratado de buscar esta pero no existe como moneda y no he tenido mucho mucha información sobre esto lo único que sé es que no siento una moneda oficial en vez acá al costado ahorita en esta parte a la izquierda mía voy a poner la moneda la moneda oficial donde está representado por el rey victorio manuel de tercero ahí la pueden ver que es prácticamente idéntica igual solamente cambia el rostro prácticamente por eso que le digo que no es una moneda oficial la de la izquierda la de la izquierda sí sería ok ok vemos ahora esta escrita que usaron muchísimo los fascistas pero que no fue digamos ello no fue hecha por ellos sino Mussolini lo usaba tantísimo que dice acá melio viveri vivere un giorno da leone que cento ani da pecora ok es una frase como le digo no traducida al español sería mejor vivir un día de león que cien años de oveja Mussolini decía que que era mejor una vida reducida pero vivida de manera intensa y valiente es mejor que una larga existencia aburrida y desprovista de grandezas y emociones es una frase sí que digamos en el buen sentido da motivación este personaje Benito a Mílcare Andrea Mussolini ok nace está escrito aquí también este que me han dado nace a Dovia de Prerapio a Forri el 29 de julio de 1883 ok yo les estaré hablando un poco de este personaje prácticamente ya lo último desde cuando viene prácticamente él entra en la segunda guerra mundial y su caída prácticamente no ya como le dije nació a Forri él fue un político militar militar y periodista italiano fundador del fascismo fue presidente del consejo del reino de Italia en esos tiempos ok él comenzó su cargo el 31 de octubre de 1922 al 25 de julio de 1943 les hablaré de cuando prácticamente un poco un poco sólo cuando ya Italia entró se unió a la guerra ok con las potencias del eje que eran Alemania el imperio de Japón y el reino de Italia contra los aliados que eran Francia Polonia Reino Unido Unión Soviética China y Estados Unidos ok prácticamente Italia ingresa como como aliada con Alemania como le decía en junio del 40 Mussolini tenía el sueño de Mussolini prácticamente era crear o establecer un nuevo imperio italiano ese era el sueño de Mussolini pero lo cierto fue que el apoyo italiano a la Alemania nazi fue más bien un inconveniente para Hitler que una suma a sus conquistas digamos que los italianos no fueron capaces de hacerse fuertes tanto en la parte del Mediterráneo que prácticamente el mar que por derecho histórico tanto proclamaban como suyo hubo batallas en las que perdieron una les digo algunas por ejemplo Punta Estilo Cabo Teulada hicieron ver mucho las insuficiencias técnicas de las flotas italianas en el mar más adelante en la batalla de Matapán fueron obligados prácticamente a doblegarse ante los británicos pero Mussolini insistía eran sus ganas de ganar necesitaba victorias para mostrar a su pueblo y a toda Europa su potencial intentó invadir Grecia pero su intento fracasó de nuevo ya el 18 de noviembre Hitler decidió socorrer a su aliado en Grecia y con palabras propio porque le he leído en unos libros le dijo prácticamente con palabras le dijo sin digamos morderse la lengua le dijo que su amenazadora disputa con Grecia tuvo consecuencias psicológicas y militares muy graves porque Alemania tuvo que prácticamente movilizar hordas de soldados para ir digamos a ayudar a Mussolini a socorrerlo y esos soldados digamos se pudo haber utilizado para otras 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 operaciones por eso ya digamos en en 1943 ¿no? cuando prácticamente los aliados comenzaron a bombardar Roma y al ver que Alemania empezaba a perder la guerra el gobierno italiano ¿no? liderado por el rey y el consejo ¿no? un consejo que era de su propio partido que le dieron la espalda prácticamente ¿no? ordenaron su arresto de Mussolini prácticamente él escapó decidió huir hacia el norte disfrazado de un soldado alemán pero lo llegaron a descubrir llegaron a descubrirlo y lo capturaron los partizanos que posteriormente llegaron a fusilarlo ok junto con la amante Clara Petacci él muere un 28 de abril de 1945 a Yulino de Imetzao como está escrito acá muerto a Yulino de Imetzao como el 28 de abril de 1945 ok esto fue una breve una breve historia de lo que pasó cuestionarlo o no algunos dicen que fue un buen presidente del consejo hizo buenas cosas por Italia ok algunos dicen que el error fue haberse asociado con Hitler y sus ganas sus grandezas de querer conquistar más territorio verdad o mentira quien tiene la razón solo de repente la gente que vivió en ese periodo yo con esto no quise meterme solamente quisiera contar un poco de lo que había pasado lo que había leído ok porque no solo digamos veo en varias veo varias digamos veo varios libros no es que solamente me voy su uno tanto en lengua italiana como en español ok lo quería hacerles ver era también o sea más que todo la moneda que me gustó no por el personaje sino por la historia también como les digo cada moneda tiene su historia ok y eso es lo que a mí me llama la atención más que todo no sé el valor no sé el valor de la moneda sinceramente no sé no sé si valdrá los 20 euros que dice ahí he buscado pero algunos meten que lo puedo encontrar en cualquier sitio a 5 euros 10 euros hay algunos que en 70 euros no sé la verdad lo único que sé es que la tengo y la conservaré igual va una para mi colección más quiero decirles también que todas las cosas que yo enseño en mis videos son monedas que son mías ok no la no meto fotos no invento ni nada son monedas propias mías que tengo que las he juntado con el tiempo ok o que algunos amigos también sabiendo que yo coleccionaba me han regalado como ahora último he recibido también este algunos de algunas personas amigos también que me han dicho que tienen pero que no o sea no lo coleccionan y me he dicho que me los van a dar estoy esperando así les podré hacer ver también y bueno eso es todo amigos sinceramente espero que les haya gustado el video si les ha gustado suscríbanse a mi canal ok denle muchos likes comenten comenten si les gusta o no con eso me ayudan bastante ok y yo me despido gracias por la atención conmigo será hasta otro video chao chas que chas